tiempos convulsos destellan por todas las coordenadas del sistema mundo capitalista una civilización agoniza y otra emite destellos de su nacimiento como parte de la crisis civilizatoria relucen el cambio climático el necesario final de la matriz energética el inmenso interrogante que pesa sobre el modelo de organización social hasta ahora imperante entre otros muchos particulares parte integral de ello y como manifestación puntual de la imposibilidad del sistema de producción imperante de satisfacer las necesidades de la humanidad la crisis económica con tintes de recesión le recuerda a mujeres y hombres empobrecidos en lo fundamental que es necesario abrirle paso a un modelo económico social político ambiental que tenga como su soporte o eje central la vida en dignidad de todas y todos sobre esta crisis económica pero también geopolítica versa esta nueva entrega de la vacuna veamos su primer informe la crisis económica capitalista es cada vez más evidente e imparable desde distintas partes del mundo se especula sobre ello obligados por la hora inflacionaria por la creciente la deuda externa y la imposibilidad para muchos países de cumplir los compromisos que les implica pero también por las maniobras que soportadas en cuestionadas recetas neoliberales y la real financiarización de la economía siguen contrayendo la inversión social y alimentando tasas de desempleo y de injusticia social a propósito de tal crisis hay personajes de la alta burocracia global que se han pronunciado entre ellas janet jelen la titular del departamento del tesoro estadounidense de quien la famosísima universidad cantinflas presume es una de sus más destacadas alumnas internacionales quien recurrió a las avanzadas técnicas aprendidas en ese centro académico en su intento por salir bien libra de varias entrevistas con medios de su país siempre con la pregunta puntual de cielo otrora motor del mundo está a punto de entrar en recesión todo parece indicar que reprobó o pasó sus estudios con algún porcentaje de tramo tras malabares de todo tipo a la funcional ya no le quedó otro camino que cantinfillar a diestra y siniestra janet jelen dijo abro comillas el crecimiento económico de eeuu se está desacelerando y existe el riesgo de una recesión pero esta no es inevitable aunque no estoy diciendo que definitivamente la habitaremos la recesión es una debilidad generalizada en la economía que ahora no la estamos viendo nos encontramos en un periodo de transición en el que el crecimiento se está desacelerando y eso es necesario y apropiado cierro comillas en síntesis sí pero no aunque quien sabe lo único coherente que atinó decir fue que la inflación en su país fue inaceptablemente alta la mayor en cuatro décadas semanas atrás la directora gerente del fondo monetario internacional fmi cristalina yordieva advirtió que la desaceleración es un hecho por lo que abro comillas estamos conscientes de que no se está estrechando el camino para evitar una recesión en eeuu y debemos reconocer la incertidumbre de la situación cierro comillas pero parece que la señora jelen no prestó atención y de ahí su sí pero no aunque quien sabe mes y medio atrás y el en declaró oro comillas sé que la gente está muy disgustada pero no hay nada que sugiera que se está gestando una recesión cierro comillas en su país pero a todas luces la realidad apunta hacia otra dirección mientras la inflación carcoma el poder adquisitivo de los consumidores y no es para que la comunidad de naciones se mofe de la cantiflesca explicación de la señora jelen sobre la nada grata situación económica de eeuu porque el coletazo impactará en todas partes algo sintomático es el resultado de una violación retomada por un medio británico dice así abro comillas 7 de cada 10 economistas en eeuu creen que la recesión llegará este año o el próximo según una encuesta reciente de financial times y la universidad de chicago boat caer en una recesión tiene amargas consecuencias el desploma de la inversión el consumo y las transacciones provoca cierre de empresas recortes pérdida masiva de empleo e imposibilidad para pagar deudas que pueden llevar a muchos a la bancarrota cierro comillas paralelamente la bbc de londres consultó a otros economistas sobre la posibilidad de que la economía estadounidense y la mundial caiga en recesión en un futuro cercano los entrevistados coincidieron en que existe una probabilidad sustancial aproximadamente el 65 por ciento que se ve a comienzos de 2023 estaremos frente a un proceso recesivo importante tanto en europa como en eeuu y no será por la pandemia sus interrupciones en las cadenas de abastecimiento la invasión rusa de ucrania la escasez de alimentos ni el encarecimiento de la energía será básicamente debido al proceso de auge ficticio impulsado por los gobiernos mediante una formidable expansión monetaria que llegará a su fin el boom se terminará y sobrevendrá la depresión la crisis avanza y ya se ve el brillo de las tijeras pero mientras se conoce la proporción del recorte no hay que perder de vista que la participación de china en la deuda estadounidense segundo tenedor mundial de bonos de ese país ha caído a su nivel más bajo en 12 años y descontando 13 en la deuda estadounidenseases en la deuda estadounidense 48 40 послед 48 58 50